Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ. Ayer el Real Madrid jugó contra el Betis y ojo, que había polémica. Había polémica por el tema de un penalti que pitaron a favor del Real Madrid, también de una expulsión en la que dicen que antes de esa expulsión había fuera de juego, con lo cual tenía que haber sido una jugada. Yo no pude ver el partido, simplemente estaba mirándolo en una página de un periódico, simplemente el resultado y lo que iba saliendo. Así que vamos a verlo, si de verdad fue fuera de juego o no, antes de esa expulsión, si de verdad había manos voluntarias como para pitar penalti o no, porque no lo sé. Así que veremos, el Betis que le plantó cara al Real Madrid, le plantó cara porque empezó ganando el Madrid 0-1, pero luego se adelantó, o sea, empató el Betis y al final se adelantó, fue ganando 2-1. Fue ganando 2-1. En un partido en el que Zidane dejó a Vinicius en el banquillo, ¿qué dices tú? Bueno, vale, muy buen gol este. Ah, ¿anulado? ¿Fuera de juego? Sí, fuera de juego, clarísimo, sí, sí, sí. Había sido un buen gol, ¿eh? Fuera de juego, este sí que es claro. Pero, chicos, si a Vinicius no lo saca de titular para poner a Jovic, que menos mal que sacó a Jovic para que vaya teniendo minutos y demás, darle confianza, que es un gran delantero y joven, pues le eches en la segunda parte saca a Vinicius, que te rompe el partido. Es muy desequilibrante. ¿Por qué lo es? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uf, ojo, Mendy! ¡Uy, la que ha tenido ahí, tío! ¡La que ha tenido ahí, Mendy! El desmarca había sido buenísimo, pero luego ya... Claro, él es zurdo, no es diestro. Bueno, bueno, bueno. Vaya paradón de Courtois, tío. No se lo cree ni Canales, ¿eh? Ni Pellegrini tampoco. Se lleva las manos en la cabeza. Vaya paradón, tío. Mira, 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 con el bote. O sea, fijaros en esta toma. ¿Habéis visto el bote que justo le pega? Vaya reflejos. Vaya reflejos hay de Courtois. Mira, mira. ¡Uf! ¡Uy, uy, ahí! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿A quién le saca amarilla, creo? Hostia, vaya pisotón. Vaya pisotón, tío. Sí, sí, o sea, Emerson, le pisas. No tienes que reclamar nada. Ojo, ¿eh? ¿Este quién es? ¿Benzema? Uf, ojo. ¿Quién ha sido? Ha sido Benzema el de la jugada, ¿no? Muy listo iba al verde, ¿eh? Muy listo iba al verde, tío. Sí, sí que ha sido Benzema. Vaya jugada, ¿eh? Vaya jugada, tío. Ah, y este, el que estaba como central izquierdo, se ha dormido un poco, ¿eh? Se ha dormido un poco. Por cierto, Guido Rodríguez está siendo muy importante en el Betis, ¿eh? Lo está haciendo muy bien Guido Rodríguez. A mí me está gustando un montón. ¡Uy, lo que ha fallado, Benzema! ¡Ah, no ha sido Ramos! Como lo he visto ahí dentro del área, yo digo, Benzema, no, 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 Ramos. ¡Uy, lo que ha tenido ahí! ¡Madre mía! Si te la he dejado Jovic en bandeja. Bueno, al menos ha estado ahí atento bien al corte, Ramos. ¡Uf! Emerson se la ha jugado ahí, ¿eh? Poniendo la cama. Rozando, tío, ¿eh? ¡De Pellegrini! Pellegrini me recuerda a mí cuando veo el fútbol, tío. Que se lleva así las manos a la cabeza enseguida. Pellegrini es como yo. Nada, ese tiro... Nada, ese tiro no. Ahí lo ha intentado Guido. A ver aquí. ¡Uf! Yo digo, no se veía bien. ¿Qué ha sido? Bien, buena salida. Ya he estado atento. Por lo general, los porteros de la liga española y demás están muy atentos, tío. Y muy organizados. Es muy difícil hacer gol. O sea, en el fútbol español de ahora es muy difícil hacer gol. Porque tácticamente ha evolucionado tanto que ya es muy complicado. O sea, no es tan fácil hacer el juego del tiki-taka que se veía antes. ¡Uy, qué bueno! ¿Quién ha sido? Mandy creo que ha sido, ¿no? Sí, ha sido Mandy. ¡Qué buen gol, tío! Y bien, ¿eh? O sea, no ha habido falta ahí ni nada. No ha habido falta ni nada. Y no es fuera del juego, ¿eh? Buen gol, buen gol hay. Muy buen gol. Que creo que Guardado estaba lesionado. Creo recordar que Guardado estaba lesionado. Creo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy, uy! El segundo gol. Y esto ha sido por pura potencia, ¿eh? No lo ha podido parar Burtuá. ¿Quién fue el segundo gol? ¡Míralo! ¡Uy, le pasa por debajo, tío! De la mano. Carballo. Ha sido William Carballo. Buena llegada, ¿eh? Desde atrás. Y le ha pegado con pura potencia, tío. En tres minutos. En tres minutos le dio la vuelta al marcador el Betis. En tres minutos. Vaya tela. Vaya tela, tío. A ver. ¡Uy! ¿Qué pasaba ahí? Sí, es falta. Le traba, sí, sí, sí. Le falta Guido. De hecho, ¿habéis visto la cara que ha puesto Guido? En plan de... ¡Mierda! Sí, sí que le trabo. He llegado tarde. ¡Uy, uy, uy, uy! Carvajal, de verdad. Carvajal a mí lleva unas temporadas que no me está gustando nada. Suele llegar a destiempo. Yo no sé, yo no sé qué está pasando con Carvajal. Y tiene 28 años. Si mal no recuerdo, tiene 28 años. Por cierto, Kroos se lesionó, ¿eh? Esto es una baja importante para el Real Madrid, ¿eh? ¡No, tío! Ha hecho lo de... La botella, lo de... ¡No! Lo han cortado, tío. No sé si cayó de pie o no. Pero, tío. Kroos es una baja muy importante para el Real Madrid. O sea, que se te haya lesionado un pedazo de jugador como él. Aunque, bueno, podrá dar más oportunidades ahora a Valverde. Puede jugar en el... O sea, como pivote defensivo, Casemiro. Y tener como interiores, ¿vale? Eso lo que es Valverde... Este Odegaard. O incluso Modric. ¿Vale? Modric puede salir. ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¿Fuera de juego? ¿Fuera de juego? No hay, ¿eh? Creo que no hay. Ahí está. Yo digo, creo que no hay. Lo han dado. Lo han dado por... Por válido. Lo han dado por válido el gol. Ha sido en propia puerta de Emerson. ¡Uy, bo! Vaya tela, Emerson. Vaya tela, Emerson. Vaya tela, Emerson. Vaya tela, se lo ha entendido, ¿eh? Aguido, totalmente. Se lo ha entendido Aguido Rodríguez. Lo que ha dicho. Benzema. Sigue... ¡Uy, bo! Sigue sin marcar. ¡Es gol! ¡Es gol, es gol! Pero a lo mejor había fuera de juego, tal vez. No sale ahí. Pero es gol, ¿eh? Es gol legal. ¿Y por qué no lo han dado por válido? Por fuera de juego tiene que haber sido, ¿eh? Pero no han sacado ninguna repetición buena para ello. Bien, bien, ahí Carvajal ha estado bien. Bueno, solísimo. ¡Ay! Ojo, buen control. Solo. Este es el del fuera de juego. Que esto es falta, segunda amarilla. Y sí, que claro que es roja. Claro que es roja. Pero el fuera de juego. Quiero ver yo la imagen si la ponen. Porque hay dos imágenes. Desde una perspectiva y desde otra. Mira, a ver si sale. A ver si sale. Yo os lo comento, ¿vale? Porque es muy importante. Porque si de verdad hay fuera de juego, tendría que haber sido anulada la jugada y no es segunda amarilla y por lo tanto no es roja, ¿vale? No, hombre, dame el pase. Dame el pase. Claro que sí que sería roja. Ese es su último jugador, pero... Ah, no lo muestran. Vale, pues... Intentaré buscar la imagen y os lo pondré, ¿vale? Yo os pondré la imagen que hay del fuera de juego. Pero es que luego hay otra. En la que tú dices, ¿vale? Desde esta perspectiva no es fuera de juego. Sin embargo, la ves desde el lado contrario y sí que es. O sea, no se sabe. Por eso digo que lo mejor es que saquen la vista desde arriba. Que se vea qué es lo que está en línea también. Y mirando luego las dos imágenes desde los lados. Es que solo dan una. Solo dan una que tú dices tú, sí, aquí es fuera de juego. Lo del otro lado dices tú, ostras, que no es fuera de juego. No sé, pero lo que sí que es es roja. O sea, si de verdad no hay fuera de juego, es roja clarísima. Madre mía, ese la ha jugado. La ha pitado. ¿Has pitado aquí el penalti? Pero, ¿penalti de cómo, 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 cómo? ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Y qué ha pasado ahí para pitar penalti? No, en serio, ¿qué ha pasado ahí para pitar penalti? ¿No van a dar más imágenes del penalti? Vale, no, no, no. O sea, si ya no salen más imágenes del partido, lo voy a volver a poner. No, no pone más imágenes del partido, vale. Decidme vosotros si veis penalti o no. Pero, sinceramente, en los comentarios... A ver, ¿qué? ¿Se cruza? ¿Va a tirar? ¿No lo derriba ni nada? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Es que, a ver si es que yo no veo algo que el árbitro ha visto de repente, sin más. O sea, lo voy a poner lento. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Y pita penalti? Pues yo no entiendo de dónde se ha sacado el penalti. Yo, sinceramente, no he visto nada ahí, en esta jugada, en la que ha dado literalmente el gol de la victoria al Real Madrid. No sé, chavales, comentar, ¿vale? A mí no he visto nada en ese penalti, ¿eh? Y no han mostrado en este resumen la jugada justo antes de lo que es la expulsión de Emerson, que supuestamente dicen unos que hay fuera de juego y otros no. Me parece mal que no pongan esa jugada. Y también aquí, en lo del penalti, yo no he visto absolutamente nada. Quiero que me lo digáis vosotros. Y no es porque yo sea del Atleti. Es que, de verdad, en que no se ve nada en esa jugada. No se ve nada. Y lo sabéis que soy imparcial en estas cosas. Pero bueno, si os ha gustado el vídeo, dejad un like. También comentad si ahí visteis el partido o no y eso, las jugadas polémicas estas. Si las visteis vosotros en directo y las tomas que dieron. Muchísimas gracias a todos los suscriptores. También a todos los miembros del canal, que se agradece un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡A otra!